Saludos, soy José Peña, Tecnología Acerca de Ti. Una cliente me trae una impresora con problemas. Dice que observó que al momento de imprimir, presentó atasco de papel, levantó la tapa de la impresora, procedió a retirar la hoja atascada, pero quedaron restos dentro de ella. Ahora bien, al momento de querer volver a utilizar la impresora, le aparece el clásico error de atasco de papel. La impresora que va a intervenir es la HP Laser 107A, pero este video tutorial también aplica para la serie 100, tal cual como la 103 o la 108. Y también este video tutorial aplica para otras marcas, tal cual como la Samsung, la Brother, siempre y cuando las características físicas sean similares. Así que ahora vamos a la acción. Antes de continuar, recomendación general para usuarios de impresora. Cuando observen un atasco de papel antes de hacer cualquier cosa en la impresora, apaguenla y desenchufen de la energía eléctrica. Si la intervienen sin hacerlo, empeorarán el problema, se los aseguro. Continuamos chicos y chicas. Primeramente voy a hacer una inspección visual de la impresora para ver si en los mecanismos visibles observo más rastros de papel. Seguidamente retiro lo que es el tóner. Con cuidadito sale, por favor, sin hacer mucho daño. Visualizo el inconveniente. Puedo observar ya el papel que está presentando problemas. Si en el caso de ustedes pueden retirarlo con una tenaza o una pinza, pues hágalo suavecito. Si no sale, no lo intenten más. Visualizo en la parte de abajo lo que es en la bandeja para ver si observo el inconveniente. ¿Puedo sacar papel? No puedo. Pero vamos a proceder a retirar, a desarmarla. Utilizaré o me ayudaré con una espátula para sacar las tapas y tratar de maltratar lo menos posible la parte externa de la impresora. Lo podemos observar. Suavecito sale todo. Facilito, rápido y sencillo. Nada de forzar. Como lo pueden ver en el video. Seguimos. Fácil. Excelente. Salen las tapas laterales. Aquí lo tenemos. Excelente. Vemos lo que es la placa lógica. Vamos a proceder a retirar la tapa trasera. Cuenta con unos pernos. Lo sacamos. Cuando retiren los pernos, pues colóquenlo aparte ya que internamente tiene otros pernos o tornillos. Entonces lo podemos confundir. Sale facilito. No lo fuercen hacia arriba. Porque si no, pueden romperla. Simplemente salen de la forma como lo están observando. Vemos la parte inferior. Tenemos el mecanismo donde están los sensor. El sensor que detecta el pase de la hoja. Muy importante esa sección. No lo maltraten. Traten de intervenir lo menos posible allí. Excelente. Vamos a sacar la tapa frontal. Tiene estos pernos. Suavecito. Sale todo. Todo con herramientas de casa. Lo pueden destapar o desarmar la impresora fácilmente en su casa teniendo bastante cuidado. Tiene un gancho en la parte lateral. En lo que es los extremos. Muy importante. No fuercen. Salen de la manera como lo están observando. Excelente. Del lado posterior. También tiene una especie de gancho. Con la espátula. Yo voy a hacer una especie de palanca para que salga sin ningún tipo de problema. Suavecito sale. No fuercen nada porque van a romper. No queremos que suceda eso. La tapa sale con un poco de dificultad pero con cuidado pueden hacerlo. Presten atención acá ya que aquí hay un mecanismo como unos ganchos donde deben sacarlo correctamente. Empudan hacia afuera y podrán ver que sale fácilmente. El mecanismo es algo como retráctil. Que permite abrir y cerrar la tapa superior de la impresora. En el otro extremo también es lo mismo. Tenga mucho cuidado con eso. Voy a retirar ahora lo que es el cable que comunica el panel faultar. Del panel en la parte superior con la placa lógica. Aquí vemos. Excelente. Ahora si retiramos completamente la tapa. Vemos en la parte de abajo. Aún no podemos retirar papel. Seguimos desarmando. Muy importante todo este procedimiento. Acuérdense que si logran sacar el papel igualmente pueden existir rastros de papel dentro de la impresora que ustedes no están viendo. Por eso es muy importante desarmarla y verificar que efectivamente no tenga ningún rastro de papel. La tapa lo que es la parte inferior pues se retira de la siguiente forma. Retira en el perno. Hay como una especie de precinto que hay que hacer la presión hacia los lados para que salga. Excelente. Aquí lo vemos. Continuamos. Me ayudo con la espátula. Y sale sin ningún tipo de problema. Sin forzar nada. No rompan la respectiva pieza. Aquí tenemos el papel. El problema. Vamos a retirarlo. Aquí viene. Excelente. Poco a poco lo sacamos para que no quede rastro. No queremos seguir desarmando la impresora. Aquí lo tenemos. Bien. Fastidiosos de papel, ¿no? Revisamos lo que es el mecanismo para ver si existen más rastro de papel. No vemos nada. Asegurémonos que no exista otro rastro de papel porque, caso contrario, cuando la armemos y la pongamos en funcionamiento, nuevamente la impresora, perdón, pongamos en funcionamiento la impresora, pues, evidentemente, pues, va a seguir dando el inconveniente. El proceso de armado es facilito. Es lo contrario a lo que hicimos a desarmar. Así, listo, aquí lo tenemos. Tenemos como unos ganchos hacia los lados para poner la tapa, lo que es la tapa superior. La forma más fácil es como yo lo estoy haciendo. En esas posiciones. Presente en la tapa y allí fácilmente podrán encajar en los respectivos precintos. Y viene poco a poco. Ajustamos lo que son los ganchos que retiramos. Viene. Hacemos una prueba de levantar y cerrar la tapa. Todo bien. Conecto nuevamente el panel frontal con la placa principal. Y ya tenemos la tapa de frente. Le coloco los respectivos pernos. Recuerden apartar los pernos y saber en cuál, en dónde lo van a utilizar. Procedo a colocar la tapa trasera. Bien. Excelente. Listo. Ahora coloco el perno que va en la parte, el de la tapa inferior. No lo coloque antes porque, por si acaso, tengo que volver a desarmar. Ya lo procedo a colocar la tapa. Ahora vienen las tapas laterales. Entran rapidito. Abren la tapa superior y se verifican que efectivamente encajó correctamente. Nada de que quede hacia afuera. O que quede mal ajustado porque va a tener problemas al momento de utilizar la impresora. Aquí lo tenemos. Excelente. Coloco la bandeja inferior, la tapa de la bandeja inferior. Aquí viene. Vamos a hacer la prueba principal ahora. Coloco el tóner. Vuelvo. Fino. Procedo a alimentar la energía eléctrica y enciendo. Excelente. Vamos a esperar que haga el test. Está haciendo el test. Y aquí ya vemos que el problema fue resuelto. Ahora voy a imprimir una página de prueba. Aquí viene. Esta es la prueba principal. Necesito el cable USB. Esta empresa no es Wi-Fi. La podemos utilizar por través de un cable USB. Lo imprimir una página de prueba desde Windows. Lo podemos observar todo en vivo y directo. Nada de truco. Nada que se imprimió después primero. Que se imprimió primero. Que si no. Que si no funcionó. Etcétera. Aquí viene. Aquí viene. Excelente. Aquí. Aquí. Yahoo. Buena. Esto ha sido todo. Gracias por ver mi video. Soy José Peña. Tutoriales, tecnología y soporte técnico para ustedes. Chao. Hasta la próxima. Hasta la próxima.